Jaja, esto es La Chela Fresita con Parapao Suena el gritito, yo sé que a ti te gusta como suena el gritito Suena, suena Ah, 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 ah Estamos trabajando ya lo que es mi segunda función Este, se va a llamar Paul Y este, entre ella esta el polinito Dame like Mucho tiempo de temas que Dejar ella más adelante Compartiendo cosas Ah, 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 ah Suena, suena Ah, 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 ah Mami lo que a mi me gusta cuando suena Yo se que a ti te gusta como suel el gridito Como suel el gridito Yo se que a ti te gusta como suel el gridito Como suel el gridito 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 Grito, 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 grito Grito, 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 grito